Juliana Rengifo, venga por acá mi reina, que bella, ella siempre deslumbrando, deslumbrando. Ahí va a ir a... Ahí está, ahora sí. Te dejo amiga, el escenario es todo tuyo. Gracias hermosa, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Estamos activados, ¿cómo está la energía? Tiene que estar al tope. Como somos los peruanos, alegres, bondadosos. Así que esta tarde vamos a iniciar esta gran teletón para nuestros niños de la Clínica San Juan de Dios. Ya saben, todo suma. Así que esta tarde es la oportunidad, como nosotros como peruanos, de donar, de seguir creciendo, llegar a la meta este 8 y 9 de septiembre. Ya lo saben, por nuestros niños. Vamos a cantarles esta canción, vamos a iniciar con cumbia maravillosa. Cuando usted quiera, señor director, música, maestro. Vamos. Esta tarde de acá, en esta tarde de celebración, el sonido no está muy bien. Multa, multa para la gente del sonido, ¿sí o no, chicos? Pero haré mi mejor esfuerzo. No importa, capela cantamos aquí. Pero nada, contentísima de estar aquí, chicas. La gente que ha venido aquí a Gamarra a disfrutar, a comprarse sus compras también. Ya no se olviden de colaborar, por favor. Hay muchas formas de colaborar con la Clínica San Juan de Dios. La tecnología ha avanzado tanto en estos tiempos que no hay excusa para dejar de colaborar. Ya lo saben, este 8 y 9 de septiembre, la gran teletón para todos nuestros niños hermosos peruanos de la Clínica San Juan de Dios. Como todos los años, vamos a batir récord este 8 y 9. Con esta canción seguimos. Música, maestro. Vamos a recordar, porque recordar es volver a vivir. ¿Quién no ha hecho una locura por amor? ¿Quién no ha tenido un amor o un cariño loco por ahí? ¿Ah? Bueno, no hay que arrepentirnos. El que no supo amar, él es el culpable. Él se la perdió. Así de simple. El que ama, bendito sea. El que es fiel, más bendito todavía. Pero definitivamente por amor, ya no se llora, señora. Porque las mujeres no lloramos, si no, si no, muy bien. Vamos a ir. Caberita, caberita, vamos bailando. ¿Cómo dice? Señora del equipo para ti. Vamos. A ver, ¿quién se acuerda de esta canción? La cantan muy fuerte, conmigo. ¿Cómo dice? ¿Qué no daría yo por qué te quieres? ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo por qué me quieras? ¿Qué no daría yo por ser su... A ver, ¿usted se la sabe? Vamos. Y luché incansablemente por olvidarte. Pero mientras lo intento, yo más te quiero. Este cariño loco me está. La llama de su amor me está quemando. Y por más que intento olvidarte, por más que trato de sacarte de mi corazón y de mi mente, no puedo, mi amor. No puedo. Para toda la gente cumbia, mera y romántica. Con los maritos arriba, los maritos arriba. A ver, ¿dónde está el cariño de la marra? Vamos ahí. Por nuestros niños de la Teletón. Este 8 y 9 de septiembre. Hola. Hola, corazón. Besos. Otra vez. ¿Qué no daría yo por qué te quieres? ¿Qué no daría yo por retenerte? Ay, qué no daría yo por qué me quieras? ¿Qué no daría yo por ser su duela? ¿Cómo dicen? Y lucho indesablemente por olvidarte, pero me trazo y tanto yo más te quiero. Este cariño loco me está. La llama de su amor me está quemando. Y este cariño loco me está matando. La llama de su amor me está quemando. ¡Vamos! Caderita, caderita, chicas. Y le decimos así. Y lucho incansablemente por olvidarte, pero mientras lo intento yo más te quiero. Este cariño loco me está matando. La llama de su amor me está quemando. Y este cariño loco me está matando. La llama de su amor me está quemando. Ya saben, este 8 y 9 de septiembre todos somos Teletón. Muchas gracias, cuídense mucho y ya vienen más artistas también. Los quiero mucho. Gracias. Gracias.